Gracias, Ruth Ciel. Pues ya sabe, aquí en Tijuana siempre hay que estar preparados. Tenemos algo bien interesante para usted, se los anunciamos al principio, el body paint. Tenemos invitados aquí de lujos y una sorpresa, ¿no, Javier? La verdad de las cosas es que, ¿por qué decidimos poner esto desde el principio? Porque todo el ejercicio va a ser real. El body paint no es algo que tome cinco minutos ni que se haga en media hora, toma su tiempo. Claro que la habilidad del artista, porque finalmente es un artista que trabaja con un lienzo biológico, un lienzo vivo. A mí me fascina verlo, el trabajo, el proceso y verlo terminado, Marta. Esta es una cosa espectacular. Y la verdad es que es un gusto tener en el estudio de Unirradio TV a Enrique Chiu. Él es artista plástico y él es el que nos va a dar, pues nos va a regalar más bien esta obra de arte, porque eso es lo que son. Y nos acompaña también Adilene Heredia, ella es la modelo, ella es la que va a terminar siendo la obra de arte. Pero realmente nos la va a regalar. Sí, nos la va a regalar. Pues nos regala la obra, pero no creo que nos regala la muchacha. Lamentablemente, tú lo dices, no es un lienzo biológico natural, ¿no? Realmente es totalmente natural este tipo de obra. Lamentablemente no es de las que dura toda la... No, dígala. Digo, puede quedarse varias horas, pero pues tiene que ir a quitárselo. Muy efímera. Así que lo único que queda de ese tipo de piezas cuando las hacemos nosotros artistas son las fotografías. Claro. A lo mejor fotografía, las mejores tomas, todos sus detalles en todo el cuerpo. Es lo único que queda para nosotros. Pero en sí, digo... ¿Cómo empiezas en esto del body paint? Bueno, yo tengo varios años pintando, tengo 12 años ya dedicándome a lo que es el arte profesionalmente, en expediciones y eso. Pero nunca me ha llamado... Digo, mejor dicho, nunca me ha dado vergüenza el hecho de pintar en vivo. Eso es lo que a muchos artistas cuando hacen body paint o hacen murales o hacen pintura en vivo, es lo que no tienen. Es la pena, es la vergüenza. Porque a muchos normalmente les gusta pintar en su casa, pintar para ellos solos, hacer su pieza, ¿no? Lo que ellos quieren hacer es que nadie los esté criticando en el momento. Entonces, algunos tenemos eso, que podemos pintar. Y digo, body paint, yo creo que el primero que hice fue hace como 6 años, después de hacer varios shows de pintura en vivo, dije, ahora sí, ya podemos empezar con las muchachas. La cosa es ahora encontrar una modelo que también decida que se quiere involucrar con la pieza, que no le dé pena a su cuerpo, que quiera expresarse de esa manera como nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos pintando y lo hacen también desnudándose o bailando u otro tipo de cosas, ¿no? Es como un Batman y Robin, ¿verdad? Es así. Es una asociación de esa naturaleza, ¿no? Es así, como... Órale, Batman. Así es. Una pregunta, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, cuando se habla de tatuajes? Obviamente, esto también implica un trabajo artístico muy interesante, pero ahí el dibujo no se hace propiamente a mano, se utilizan algunas plantillas en muchos de los casos. Aquí el trabajo es totalmente hecho a mano. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo diseñas? ¿Cómo lo percibes? Es decir, ¿cómo haces el proyecto? Eso es lo que me preguntaba. Ella se ha dicho que qué es lo que yo hacía. Si era más este... En su cuerpo lo que iba a hacer era la naturaleza, paisajes, abstracto. Le digo, muchas de mis ideas son abstractos. Yo mezclo mucho lo que es el surrealismo, el abstracto, los colores fuertes, rojo, amarillo, azul, todo este tipo, verde, así fuerte. Y más aparte, me mezclo mucho con la música. La mayoría de mis piezas vas a encontrar lo que es orquestas, guitarras, no sé, muchísima música dentro de mis piezas. Y es lo que hago yo en todos los centros del cuerpo. Entonces, si te das cuenta, yo le tomo la mitad siempre de un cuerpo, empiezo con la parte de una guitarra, de ahí le empiezo el seguimiento. En ese tipo de trabajo, como es el natural y es en vivo, se hace... Yo no hago ningún patrón, normalmente lo hago directamente. Ya no tienes nada plantado. Empiezo... Bueno, ideas, ideas traigo... Anoche estaba... Venía... Vengo llegando de Guadalajara, llegué ahorita a las cuatro y media de la mañana. Entonces, me vine corriendo y ya vine dibujando unas cosillas. Dije, esto es lo que quiero hacer. La voy a hacer, voy a hacer. No sé si está muy alta, mucha parrita, tenga mucho... ¿Ah, no se conocían? La he visto por Facebook, realmente no. Ella fue integrada también en este proyecto y digo, yo creo que entre modelos, la muchacha que yo pinté en Guadalajara, ella la conoce, sé que es amiga de ella. Yo la conocí en Tijuana, la pinté ella. Entonces, es como un grupo, ¿no?, entre las modelos que muchas integran a este tipo de proyectos muy buenos. Nosotros como artistas plásticos o pintores de body paint también somos pocos aquí en Tijuana. Entonces, nos dedicamos a esto. Y Adilene, ¿tú esta es la primera ocasión que eres modelo para body paint o ya lo habías hecho? No, ya he sido dos veces anteriormente con César Borja, también artista local. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es tu experiencia, o qué de alguna manera entiendo el artista, ¿no?, pues plasma ahí su creatividad como modelo. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Pues que me gusta el arte, me gusta el arte. O sea, Tijuana es una ciudad artística totalmente, una cultura muy bonita. y amo el arte y la música. O sea, por eso me gustó mucho también la idea que plasma de trabajar con música y pintura. Y pues, ¿qué más que ser tú el lienzo natural del artista? Ser una obra de arte viviente para mí es lo máximo. Adilene, una pregunta, ¿qué pasa? Digo, porque se tocó un tema que es muy sensible, ¿no?, y sobre todo que tiene que ver mucho con el pudor, ya no la vergüenza, sino el pudor. ¿Qué pasa aquí? ¿Realmente en qué momento te desnudas por completo para que el artista trabaje sobre ti? Y dentro de ese proceso, ¿realmente te tienes que preparar mentalmente para saber que estás haciendo arte y que no estás siendo expuesta íntimamente? Mira, la primera vez que hice body paint no estaba realmente preparada. Nos dijeron, van a usar bikini. El fotógrafo, eres modelo profesional, te desnudas. Te lo piden, te desnudas. Y esa primera vez sí fue muy... Densa, ¿no? Pero no, o sea, pasó el tiempo y el mismo artista te da, si te respetas y te da tu lugar, te da esa confianza. Depende mucho también de que el artista no sea morboso ni nada de eso para que te dé a ti la confianza. Pues los vamos a dejar que se pongan manos a la obra, ahora sí, porque tienen una tarea importante que hacer a lo largo de estas dos horas. estaremos viendo avance de lo que es el trabajo de Enrique Chiu sobre Heredia. Así es que pues lo invitamos a que nos acompañe y a ustedes los dejamos trabajar. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos en Como Cada Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!